ok bandita ok 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 estamos por acá carnales como se dan cuenta ha salido ha salido la nueva oferta bro ha salido ya el héroe de confederación poesión bueno pues es una oferta irresistible a mí a mí me está saliendo en 175 pesos que más o menos serían alrededor de 2 4 6 8 10 d 10 dólares por ahí más o menos y bueno me da 150 planos y me da 150 mil de verdes hombre banda hombre banda tuve que hacer labor con la diabla para poder hacer esto lo voy a hacer en especial porque creo que es un héroe bastante interesante ojo y porque creo que me encanta jugar esta mierda bro así que bueno pues diabla gracias nena por permitirme hacer esto puta bueno mames estoy súper emocionado carnal que no podía ni dormir me levanté a las 6 de la mañana del día de hoy a hacer la labor de las aves carnal bueno vamos a hacer esta mierda pues vamos a comprar esto comprar esto tú no lo vas a ver porque hombre si se ve puta madre brown capaz que mi tarjeta llega a su límite vamos a censurar esta mierda pero bueno vamos a comprar qué ok vale bueno ya me gasté 175 pesos y ahorita la siguiente compra para desbloquear esta mamada sería de 259 pesos vale entonces estamos hablando que serían 175 200 300 350 300 400 450 pesos banda más o menos pues bueno toca comprarlo bro bueno ahí te va lo mismo vamos a censurar esta mierda para que no te pases no te pases de pinche perro bro cierro 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 150 pesitos más 450 bro en total 450 pesos bro ok ok ahí está ahí está ahora sí papi ahora sí papi ahora sí papi cierro ok ahí está puta madre bro nueva unidad disponible poción vehículo de gran impacto psíquico producido en centro x nivel 2 escucha dice un tanque psiónico pesado utiliza energía SAI una energía SAI para atacar a sus enemigos afectando sus mentes e incluso sometiéndolos a su virginidad digo a su voluntad hostia puta las ondas SAI amplificadas enloquecen al personal enemigo a la vez que causan daño a vehículos blindados y edificios el tanque SAI está operado por un neuro operador especialmente entrenado la energía SAI del cerebro del operador se potencia considerablemente mediante un amplificador neural y se emite en la forma de ondas SAI a través de un proyector característica especial dice utiliza ondas SAI expansivas para atacar relantizando la velocidad de ataque de las unidades enemigas y las estructuras defensivas mientras les inflige daño al mismo tiempo mmmm hierro quiero esta chingadera paaa hierro va pa 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 investigar de puta madre de puta madre bro de puta madre bro de puta madre bro ahora si tengo 530 mil de verdes apuesto que sabes que es lo que voy a hacer verdad vamos a adelantar esta madre bro lo adelantare con oro ok ahora si venga chepa aca que hay que mejorarle bro que hay que mejorarle mejoras de un día a ver de entrada daño reducción de velocidad del ataque enemiga aumenta la velocidad de reparación blindaje ok bueno de entrada son dos mejoras importantes dos mejoras de efecto de entrada pues hay que mejorar si o si chasis bro hay que mejorar chasis bro con orito ok una mas de chasis bueno ahorita estaba mejorando el chasis ahorita ya empezaré a mejorar lo que es el blindaje lo que pasa es que ya se me acabaron también los pinches aceleradores wey pues ni pedo wey ok eh mejora de dos días con oro wey chingue su madre bro bueno tenemos aceleradores de tres días que hago que hago que hago que hago me acabo los de un día no si chingue su madre va me acabaron los de un día bro ok adelantare esto con oro vale eh cuantas mejoras tengo tengo 5 mejoras le tengo que mejorar el daño si o si wey pero ahorita voy a mejorar esta mierda 375 de oro vale pues sin pedos wey lo voy a pagar con oro 375 ok estamos 3 y 3 tengo 6 mejoras vale ahorita estoy en un punto en un punto clímax porque ostia eh reducción de la velocidad de ataque enemiga mas 2% o daño tecnicamente esta mamada lo que nos importa es la ulti es la ulti entonces mira ahorita le voy a dar otras dos mejoras al blindaje y a la vida para poder eh checar como evoluciona wey porque tecnicamente por lo que veo esta mamada lo que nos sirve demasiado pues es su presencia en combate asi que vamos a darle vamos a darle mejora aguanta vamos a darle mejora y irajo de su puta madre aqui ya me avento la de maniobrabilidad bro osea velocidad eh bueno vamos a aventarle blindaje ok bueno tengo 2 mejoras disponibles bro y bueno aqui lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer banda es que vamos a checar como es que reacciona esta chingadera ok aqui voy a voy a eh voy a voy a hacer un pequeño entrenamiento para poder eh decidir correctamente pues que es lo que sirve vamos a ver que es lo que sirve banda porque bueno de entrada a mi me encantaria meterle full vida y blindaje bro pero el daño puta pues si si tiene lo que si es que el daño es una mamada we osea el daño es una mamada we hay que tener en cuenta que ahora bro mi pocion ya tiene casi 8 mil puntos de de vida bro estamos hablando que beholder tiene 2 mil osea es una puta mierda bro solaris tiene 14 mil serafin tiene casi tiene la misma vida que mi serafin wey a huevo cervero tiene un poquito menos bro pocion bro tiene 7 mil wey y es clase 1 wey claro como yo lo estoy mejorando verdad lo que si es que el daño bro vamos a checar las estadisticas del daño bro y las estadisticas del daño bro tecnicamente son nulas si te das cuenta tecnicamente el daño es nulo porque porque incluso si lo comparas contra cervero cervero tiene mucho mas daño bro hablando de que el vibro baño en una taso bro puta wey hace 4000 de daño wey pero te preguntaras no mames esas chingaderas ni daño tiene wey pues claro carnal claro bro porque esta mamada es daño presencial bro osea ola abrumadora mira el control mental control mental es la ulti no es la ulti bro osea recuerden que la ulti pues es la habilidad especial vale ola abrumadora la ola abrumadora es la pasiva bro si hay 3 o mas unidades enemigas dentro del area de ataque desata una onda mejorada que inflige mayor daño y aturde a las unidades por una corta duracion ostia puta esto esta la habilidad pasiva y la habilidad activa es lo que nos importa de esta chingadera bro osea que el daño y esta si acaso esta bro pero bueno me sobran dos dos mejoras que si o si le tengo que hacer pero antes de tomar la decisión de hacerlo de mejorar esa mierda lo que vamos a hacer es irnos a un entreno bro con mi diablita un entreno de prueba claro esta por aca tengo ya el movil de la diablita bro asi que bueno pues vamos a darle bro porque lo que nos interesa es ver como funciona esta chingadera bro asi que antes de antes de hacer cualquier otra cosa bro vamos a vamos a hacer un rapido entreno express porque necesito verlo en combate bro y de esta manera poder decidir si le meto las mejoras a lo que es su habilidad de control de unidades o full blindaje bro a ver déjame salir aca voy a salir doble estamos adelante vale ok rápido puta madre banda me tengo que ir a trabajar en breve bro osea que esto lo voy a hacer rapidisimo bro porque tengo que irme a trabajar we pero tengo que hacer esta mierda bro osea tengo que bro tengo que bro tengo que bro ok vamos a salir asi bro igual a la diabla le vamos a meter de producción bro porque hombre necesito necesito que se desarrolle con tropas unidades bro ok ok vale lo mas rapido que se pueda paps muy bien luego luego bro metemos nuestras dos suples metemos nuestra fabrica de vehiculos continuamos recuerda que no es un entreno de verdad simplemente es pues para para checar como es que funciona esta chingadera va híjole me lleve todos los recursos déjale déjale agarro a la diabla porque puta we pues se va a quedar sin sin contenedores carnal ok bueno la diabla que se lleve la caja grande va los dejaré de este lado ok yo me sigo llevando los recursos recuerda que es un héroe de nivel 2 por lo tanto tenemos que tenemos que mejorar si o si el pinche vaina del héroe no ya le meto recurso ok lo que si es que creo que esa mejora es muy importante eh la de el control de unidades puta pues es lo que es lo que yo les decía es como que la duración como si fuera el escudo o como si fuera el cama yo creo que le voy a mejorar eso yo creo que si le voy a mejorar eso pero bueno ahorita lo voy a continuar así recuerden a la diabla le voy a dejar el contenedor grande de hecho ya lo esta agarrando de este lado mira ya esta agarrando el contenedor grande entonces seguimos ahí esta mejoramos mejoramos quiero ver quiero verlo ah pero bueno la diabla bro hijo de la verga no subie el cuartel bueno se va a llevar el contenedor subimos a nivel 2 seguimos con recurso metemos plantita de energía aquí de este lado como vamos que se vaya para acá así vale ahí esta chingón ahí esta chingón ahora si vamos a subir esta mamada bro tengo curiosidad lo que si pues es que te digo wey osea necesito ver como funciona realmente bro para poder decidir que es lo que voy a mejorar pero lo que si daño no seas pendejo wey no le mejores el daño wey osea el daño no el daño no es una mamada lo que te sube wey esta clarisimo que el daño el daño de esas chingón no te sirve bro pero lo que te sirve es el control de unidades el control de unidades si es muy importante que podamos ver que es lo que vamos a mejorar bro osea esto esto vamos a decidirlo ahorita en corto va como va la diabla bro esta a punto de subir a CG3 hijo de la verga me falto el de R wey es puta madre bro bueno vamos a sacar vamos a sacar jaguares bro vamos a sacar nube papi wey u la la ok a ver este bicho atascado hasta se me cae el celular la emoción wey no mames es que no mames no es que es que es una puta locura bro es una puta locura bro es una puta locura bro de verdad ok de este lado esta la diabla bro a ver que tenemos ahora aqui como va esta mierda bro a ver aqui esta aqui esta papi sera que puedo sacar a a a pocion de hecho de hecho fíjate que de hecho el héroe se debería de llamar zion zion porque la p la p es muda bro y debería de llamarse zion porque es un héroe sonico es un héroe que ataca con poderes psiquicos una mierda asi pero a mi me gusta llamarle pocion me gusta mas como suena bro y aparte de zion suena como 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 si fueras un evento de psytrance wey osea zion zion pero me gusta llamarlo pocion bro al final del dia llamenlo como se le hinche los huevos a la gente bro pero bueno vamos a continuar con esta mierda voy a sacar zeus wey necesito ver lo que si es que tiene aguante wey como va la diabla bro ella tiene que subir directamente a cg4 bro tiene que subir a cg4 porque? porque queremos ver el pinche de la acción con el camabro vamos a mejorar necesitamos sacar a topo wey ah pero no controlo a los héroes verdad? ok ya salio mira que dijo? let's see as i thought oh chupala no rest for me i was to me advancing i dancing my thoughts exactly my fall exactly no rest for me i was to me nothing holds me back nada esta de regreso a su puta madre bro a ver diablita a ver diablita a ver diablita como esta por aca déjame déjame atacar un jaguar a ver esta mamada mira tiene un rango de alcalde ah mira si puedo atacar bro a ver ok ok bueno esta madre bro es este puedo sacar a serafine también bro no a serafine ya no lo puedo sacar wey el héroe el héroe no esta disponible el numero maximo de héroes de nivel 2 ha sido activado ok bueno pues o es o serafine o es o esta madre de del 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 potion bro bueno este es el ataque esta es la habilidad activa bro digamos que es su su ataque especial de 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 potion bro ah mierda me falta el camaleon bro chingadera de jaguar wey se esta yendo para atras bro ok donde esta el otro jaguar no no habia sacado el otro jaguar ok voy a cancelar uno mas ok bueno a ver vamos a ver vamos a ver como funciona wey se mueve lento wey osea se mueve muy lento bro sera que puedo dañar a mis ebos nightmare pesadillas si bueno ahorita hace un daño que te flipas no la habilidad la habilidad especial ya como se dan cuenta tiene un area mas grande a ver si le meto ataque común ah si aumenta bastante wey aumenta bastante bro bueno vamos a continuar 450 pesos bro 450 pesos bro 450 pesos bro ok a ver a ver a ver a la verga wey no mames no aguanta nada wey a ver vamos a verla activa ok 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 bueno ahi esta el pedo wey no los controlas wey osea no los controlas wey no los controlas wey los no los controlas no controlas las unidades wey nada mas haces que las unidades trabajen para ti bro ok ok haces que las unidades trabajen para ti y mientras estas unidades están bajo tu poder mental por asi llamarle bro mientras estan bajo tu poder mental tambien pierdes su vida bro ok ok es muy bueno es muy bueno saberlo bro porque asi nos damos cuenta como van a estar los putazos sabes osea es muy bueno bro es muy bueno ese pedo bro déjame sacar otra vez a a ver y si saco muchas tropas bro a ver dragonfly y todo el pedo no el cagadero bro quiero ver exactamente como es que voy a sacar el cagadero acá del lado de la diabla bro para ver como esta el pedo bro y de este lado pues bueno voy a curar mi 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 pinche pocion bro para ver como esta el pedo lo que si es que mira era lo que te decía wey todos en el pinche trailer no mames esta roto wey puta madre bro osea no wey no 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 esta roto wey porque puta wey pues no es no es que los controles wey es que estan bajo el poder mental por asi decirlo wey pero puta wey osea no no es que los controles wey punto importante de ahi eh punto muy importante wey ok sigamos recuerden que tiene tiene poco aguante wey por eso te decía wey a esta mamada le tienes que mejorar si o si el pinche el pinche aguante bro yo creo que las mejor aguas yo creo que las mejoras wey al chile wey se las voy a meter pero de de osea full de aguante wey porque no mames el héroe esta esta bueno wey si wey pero osea no mames si no te aguanta wey no te sirve wey porque no mames fíjate que la diable del rango 21 carnal y si esta full cejahuar pero no tiene skill alta wey osea se puede decir que diabla wey diabla es una jugadora wey que aparte de esta hermosa sexy muaa deliciosa no esta fuerte wey osea no es no es como que alguien bien sabe jugar si wey pero osea sus tropas pues estan debiles bro entonces a la puta yo no he subido a sexy 4 wey y la mierda bro bueno buena oportunidad para probar esto es que la mamada wey sus tropas me estan matando wey aguanta la nuera si el pedo diabla bueno a ver vamos a probar nuevamente esta mierda bro a ver lo voy a aventar aquí no le no ya viste no 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 convirtio al dragonfly wey no comiera mira 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 ahí lo que si es que es un pinche descontrol muy cabrón wey osea es un pinche descontrol muy cabrón ah sabes que falta ver si igual y este igual y igual y igual y este igual y subiendo el área de ataque no se como se podría subir ahí esta el camaleón wey igual y este si subes el área de ataque bro digo el debe de haber una mejora para que aumente el área de el área de efecto de ataque bro pero cual sera carnal es el pinche pedo cual sera wey cual sera cual sera bueno eh vamos a continuar sacando un chingo de tropas porque ya se dieron cuenta que ahorita que lancé la habilidad wey no convirtio no convirtio al no convirtio al pinche este al pinche dragonfly wey osea tiene un área de rango muy corto wey lo que vimos en el trailer pues obviamente obviamente eran héroes de clase pues no se 5 de clase 3 recuerden falta ver a salamandra bro falta ver a salamandra pero bueno ahorita con potion pues bueno nos vamos enterando que asi esta el pedo va vamos a continuar como esta de unidades la diabla bro ay mira ahi viene vamos a vamos a ver vamos a ver ahi déjame acerco lo que si siempre si o si utiliza lo este a ver ahi esta wey le dia de cama wey pero es que te digo no lo controlas wey osea no lo controlas wey tecnicamente pero es la mamada wey porque el chama se queda ahi wey osea bueno lo unico pues que ya en lugar de en lugar de este en lugar de lo unico en lugar de que las tropas se oculten en la niebla pues tu controlas la la mierda no eh interesante interesante te digo osea yo digo que seria bueno mejorarlo bro y aumentar el rango de efectividad bro del ataque especial bro creo que seria bueno asi bro eh voy voy a este voy a voy a darle curacion y necesito ver exactamente bro cuanto es lo que cuanto cuantos cuanto es su area de de visión bro de de expansión de ataque bro necesito ponerle atención a eso bro voy a voy a probarlo aqui con los zeus mira en un area de 1 2 3 4 y 5 en un area de 5 celdas va vamos a probarlo en un area de me falta un cuartito un cuartito de vaina para para poder lanzar mi habilidad esta bueno wey osea esta bueno wey y no he visto a salamandra wey pero ostia pochion bro puta wey esta bueno wey esta bueno wey esta bueno wey lo unico pedo obviamente pues no controlas las unidades osea no era como se veia wey controlas al chama si wey pero no es que puedas jugar con el chama wey osea bajate de la nube papi no es asi bro pero aun asi wey aun asi puta madre esta madre esta rota wey pero si necesita sus mejoras wey osea si necesita sus mejoras wey a ver vamos a ver cuanto es el area de impacto bro 3 6 celdas bro 6 celdas bro en cuadradito bro a ver a ver a ver a ver ok vale 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 muchas gracias mi diabla por ayudarme con esto ok a ver necesitamos se me hace que es esta wey reduce reducción de la velocidad de ataque enemiga se me hace que es esta wey el area del alcance de impacto wey osea si tiene si a huevo tiene que ser esta wey pero es que el pedo es que el daño es una mierda wey y como yo lo veo creo creo no me crean pero creo que eh después de la después de la mejora 4 me va a permitir aumentarle el será no se no se decisiones decisiones es que igual necesito que aguante wey y aparte necesito que se mueva rápido wey aumenta la maniobrabilidad wey pues mira oh fuck es que necesito mas rango de impacto wey a menos de que sea esa wey mira esta se la voy a aventar full al aguante wey la neta wey necesito que aguante wey ustedes ya lo vieron que no aguanta casi wey y y al blindaje wey si wey ni pedo wey asi wey asi se lo voy a aventar wey chingue su madre bro asi va a quedar y aqui ya es brincarlo 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 a clase 2 wey brincarlo a clase 2 y bueno como se dan cuenta pues me esta pidiendo 175 planos que puta madre wey osea ya seria me faltan 105 planos bro para brincarlo a clase 2 pero pero pues no mames ya ya es una pasta wey y aparte ya ni siquiera me salieron la oferta wey donde esta wey ya ni siquiera me sale la pinche oferta wey ya no wey ya no wey ya no wey hay que trabajar mas en las ofertas papi bueno pues asi esta el pedo banda asi esta el pedo y puta madre wey pues que te digo que te digo ahi esta el analisis lo viste en directo carnal esto es totalmente en vivo banda asi lo deje pues para que para que ustedes se den cuenta wey recuerda mas o menos 450 pesitos mexicanos vienen siendo practicamente casi 30 dolares si no me equivoco ok google cuanto es 450 pesos en dolares 450 pesos mexicanos equivalen a 23.7 dolares estadounidenses ahi esta ahi esta casi 25 dolares wey casi 25 dolares cabron y la neta pues puta wey esta 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 el pedo asi wey osea el pedo ya lo viste wey el pedo ahi esta carnal y bueno pues toca toca ver que carnal carnalito aqui esta el video lo vamos a dejar hasta aqui recuerda yo soy demon mexica y te agradeceria de verdad carnal que me dejes un like hermano recuerda todo lo que hago lo hago por ti dejame un like carnal dejame saber en los comentarios como ves el desmadre bro y por supuesto vas a comprarlo tu? esta chingon este pedo wey lets go vamonos vamonos perras x